El actor Paul Walker ha fallecido a los 40 años en un accidente de tráfico en Valencia, California. Paul iba de copiloto junto a un amigo que también ha muerto tal y como se ha confirmado en su página oficial de Facebook. En el comunicado el equipo agradece la paciencia y la espera mientras se investiga y se reúnen más datos. Según la policía de California, el accidente tuvo lugar sobre las 15.30 hora local. Paul y su acompañante se dirigían en un Porsche rojo a un acto benéfico. El actor iba de copiloto cuando el vehículo chocó contra un poste de electricidad y un árbol, y luego se incendió. Tanto Paul como su amigo, que conducía, fallecieron. En su página oficial de Facebook y en su cuenta de Twitter el equipo de publicidad del actor ha publicado un mensaje en el que informaba a sus seguidores de lo sucedido, con el corazón realmente triste debemos confirmar que Paul Walker falleció hoy en un trágico accidente de tráfico cuando asistía a un acto benéfico de su organización extiende la mano por todo el mundo. Elío de pasajero en el coche de un amigo, en el que ambos perdieron sus vidas. Agradecemos la paciencia y nosotros también estamos aturdidos y tristes con la noticia. Gracias por tener a su familia y sus amigos en vuestras oraciones en este momento tan difícil. Haremos lo posible por mantenerles informados de donde mandar las condolencias. Walker actualmente rodaba la séptima entrega de la exitosa saga Fast and the Furious junto a Vin Diesel. La saga automovilística ha recaudado más casi 2.400 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo. Entre los próximos proyectos del actor destaca el drama URSS que se estrena el 13 de diciembre y que desgraciadamente el actor no llegará a disfrutar.